Bueno muchachos, entonces vamos al kilo por kilo, uno por uno, vamos a comparar a los finalistas de esta Copa América, por un lado Colombia, podemos decir la revelación quizás porque no está acostumbrado a estar en este tipo de partidos, en este tipo de instancias, se planta aquí como el perfecto retador ante la Argentina, actual campeona tanto de América como del mundo, en el imaginario colectivo del futbolero, la mejor selección del mundo, y aunque no ha mostrado su mejor juego, sigue teniendo infinitos recursos e infinito talento en su plantilla y por supuesto liderado por Scaloni que ha encontrado la fórmula para dirigir de gran manera este grupo de jugadores argentinos y vamos a empezar rápidamente con el arquero, tenemos por un lado a Dimo Martínez, el arquero de la selección argentina, muy importante en los cuartos de final contra Ecuador, determinante en la última Copa América también, eliminando precisamente a Colombia en penales, donde surgió su famoso baile del Divo y de Benique Tecó, amo hermano, etcétera, la historia que todos conocemos, contra Camilo Vargas, que a pesar de que siempre fue suplente en la selección Colombia, siempre estuvo tapado por Ospina porque recordemos que son contemporáneos de la misma categoría, supo esperar y cuando Ospina presentó flaquezas y se lesionó, Vargas aprovechó su oportunidad y con buenas actuaciones no ha dado chance de soltar el arco y también ha tenido una grandísima Copa América, los invito a la mesa ustedes muchachos, con el Divo Martínez de un lado y con Camilo Vargas del otro, Teo, con estas estadísticas, con este contexto de la final, ¿por quién te irías? ¿por el Divo o por Camilo Vargas? A ver, si estamos construyendo un equipo alrededor de quien de los dos de pronto me podría a mí dar más garantías, yo creo que el Divo Martínez, siendo para mí que no, para mí el Divo no es un arquero que entre dentro de ese combo de los mejores arqueros del mundo, realmente, pero el Divo Martínez en selección es una cosa totalmente diferente, o sea, es un arquero que se nutre mucho de la confianza que tiene el equipo en él y que tiene obviamente todos los hinchas argentinos en él, yo lo prefiero a él por encima de Camilo en selección, sobre todo por eso que vos decías, o sea, él evita Argentina casi un gol por partido, digamos que Camilo Vargas está muy cerca de eso, pero obviamente también me parece que es importante traer a la mesa el hecho de que el portero y las estadísticas del portero también son una imagen de lo que viene siendo la defensa como conjunto, yo me quedo con el Divo porque me parece que en la selección es mucho más por su confianza, es el mejor portero, realmente que yo te puedo decir es de los mejores porteros o el mejor portero que yo haya visto trabajando tandas de penales, no solo por lo que dice, sino por cómo lea a sus adversarios y en una final, creo que si Colombia se va a penales, la va a tener muy difícil contra él. Totalmente Teo, algo que vos decías, a pesar de que Argentina ha tenido rivales menos complicados y le han sabido llegar menos por su estilo de juego, el Divo en la estadística ha evitado más goles que el mismo Camilo Vargas que ha tenido juegos más complicados durante este camino a la final, entonces creo que también es muy loable lo del Divo además por supuesto el contexto en el que hablas de que sabemos lo que es Martínez en los penales y que ya lo demostró mismo en los cuartos de final con Ecuador donde salvó dos penales Juanma, te meto en la conversación, Divo Martínez o Camilo Vargas para esta final de Copa América No, yo creo que la respuesta es más o menos clara, también valoro mucho la Copa América que ha tenido Camilo Vargas con solamente dos goles en contra, porque las veces que le han llegado a la selección Colombia que han sido poquitas, también precisamente porque tienen una muy buena defensa Camilo ha sabido responder, pero yo creo que el Divo juega otra cosa se motiva mucho cuando está en la selección, lo ha venido haciendo muy bien en esta Copa América es un baluarte y en una final yo siempre voy a preferir un arquero como el Divo que no solamente es un arquero atajador, que es un arquero que te da garantía sino que también desde la parte motivacional es muy importante, muy importante porque siempre está apoyando a sus compañeros, está dando indicaciones es un líder dentro de la cancha, entonces por eso también me decanto por el Divo Martínez Sí, sí, totalmente, el Divo se ha vuelto un elemento indispensable para esta Argentina el Lionel Scaloni, el mismo Messi lo ha dicho también en diferentes oportunidades que el Divo ha llegado para sumarles muchísimo, tanto desde lo anímico como por supuesto en la cancha y sabemos lo que se agranda en las definiciones Nico, vos en este duelo de arqueros con quién te vas, también está claro con Divo Martínez como nosotros o le pones tus moneditos a Camilo Vargas Pero sí quiero decir una vaina y es que siempre se están enfocando en el Divo a nivel selección el Divo es el mejor arquero del mundo y no debería haber ningún tipo de debate realmente no debería existir un debate de que es el mejor, no, es el mejor arquero del mundo contando selección, contando clubes, metió a la Aston Villa en Champions Su temporada, la premier fue brutal, el que siguió la temporada Fue exageradamente buena, o sea fue brutalmente buena Muy buena lo del Divo, y cuando llega Argentina se potencia aún más Claro, que sí, que hay partidos que contra el City creo que a la Aston Villa le metieron cuatro una vaina así, pero es que es el City O sea, pero el Divo tuvo una temporada en total contando clubes y contando selección en un nivel altísimo demostrando que es el mejor arquero del mundo entonces claramente mi fichita va por el Divo pero, pero, pero Camilo Vargas es un jugador que ha demostrado mucha seguridad se le ha exigido más porque hemos tenido rivales más duros y creo que estamos, estamos muy bien cubiertos en el arco de la selección Colombia y creo que va a ser un lindo duelo entre arqueos Yo creo que algo que, que por ejemplo que dice Nico ahí es que a mí en términos generales, si bien creo que Argentina se lo recibió un gol en todo lo que va de campeonato, que fue el gol de Ecuador al último minuto Colombia recibió, pues recibió dos, cierto, tampoco es que haya sido mucho la diferencia pero, que en términos de cuando vos estás viendo los partidos vos te das cuenta de que ese único gol es gracias al Divo o sea, a final de cuentas, la defensa argentina a mí no me ha parecido que ha sido la defensa que ha mostrado durante los últimos años es la defensa del Mundial es tan solo ahora el primer tiempo o el partido con Ecuador que de pronto ha sido el rival más complejo que ha enfrentado Argentina Ecuador votó mucho gol votó mucho, mucho gol por su falta de definición pero también obviamente por la grandeza del Divo entonces, digamos que es cierto, ha tenido un camino menos fácil pero sin duda la defensa argentina y en general porque de pronto lo hablaremos más Argentina no ha sido el equipo que fue cuando quedó campeón del mundo o que también sostuvo esa racha invicta durante muchos partidos Sí, yo creo que Hay que tener en cuenta también qué pena, Santi, interrumpirte que es que Argentina, yo no sé la federación de fútbol en Argentina qué piensa, pero esos amistosos que tuvo Argentina antes de la Copa América contra rivales realmente muy menores o sea, Argentina hace tiempo lleva sin exigirse sin jugar partidos donde lo puedan abrumar donde lo puedan presionar y en la Copa América tampoco ha tenido un partido de esos solamente fue con Ecuador Ecuador viniendo de un momento de una racha negativa Ecuador mereció perder contra México y no perdió y mira, un equipo así que está en un nivel bajo complicó mucho a Argentina o sea, yo creo que estamos y Chile no sé si se acuerdan de esos últimos minutos de Argentina contra Chile Chile también lo tuvo lo presionó y lo tuvo correcto Argentina no es el mismo equipo no es el mismo equipo del Mundial no es el mismo equipo de la finalísima no es el mismo equipo de la Copa América no, no lo es yo quería, justamente antes Nico yo iba a decir pues iba a ir por el mismo camino entonces revalido lo que vos decís Argentina a pesar de que si ha tenido buenas actuaciones en defensa porque pues a mí me ha parecido muy buena la Copa América tanto de Cuti de Lisandro también quizás contra Ecuador Lisandro sí se vio más flojito y Cuti también se vio con algunas falencias pero en general a mí la Copa América de ellos me ha gustado sin embargo sí tengo que decir lo que dice Nico y es que no se les ha visto contra rivales realmente que los exijan a la altura de lo que de lo que es Argentina el único fue Ecuador y ahí se les vio realmente mal pues sabemos por la gestión de Chiquitapia que Argentina o la selección argentina se ha vuelto pues una mina de oro para la misma federación entonces para ellos es mucho más rentable ir a jugar con estas selecciones de menor prestigio que le ponen mucha más plata sobre la mesa que ir de pronto a enfrentar con Alemania, España que no te van a pagar Alemania o España por jugar contra vos mientras que vos siendo campeona del mundo van a haber varias elecciones que van a querer que vayas a jugar a su país y te van a poner plata y eso pues al final en Argentina terminan dándole más valor a eso que a la misma competitividad y precisamente si hablamos de partidos que realmente hayan estado a la altura de exigencia de lo que es la albiceleste nos tenemos que remontar a las eliminatorias donde sí le ganó a Brasil pero pues tampoco sin dar muchos destellos y entendiendo que esta Brasil es de la más flojita y en la misma bombonera pues terminó cayendo 2 por 0 contra el Uruguay de Bielsa entonces ese también es un punto que hay que tener en cuenta como muy bien Nico remarcaba de que Argentina a pesar de que se ha mostrado bien y si uno se pone a ver los números en frío es el equipo que menos goles ha encajado solo le han metido un gol pues no se ha enfrentado a rivales de verdadera enjundia que lo puedan poner en aprietos solamente contra Ecuador y allí precisamente terminó cayendo el gol que remarcábamos muchachos no sé si tengan algo que añadir nosotros pues por lo que le interpreto de ustedes y sumándome a lo que dicen el Dibu Martínez sería nuestro elegido Camilo Vargas por supuesto tiene una gran Copa América pero lo del Dibu ha sido fenomenal tanto en su temporada como por supuesto en la Copa América que pasaríamos a los centrales a la saga defensiva donde nos plantea un lindo duelo por un lado tenemos a justamente Cuti Romero y Licha Martínez el central por la derecha del Tottenham y Licha que lo está haciendo por la izquierda de manera fenomenal Licha que podría ser una sorpresa porque a priori el que se canta para ser titular era Otamendi al final termina siendo Lisandro y por el lado de Colombiano también tenemos una sorpresa en Carlos Cuesta que está jugando por el sector izquierdo que siempre lo hizo muy bien el central del Geng de Bélgica por ese sector pero que a priori iba a ser Lucumí el que jugara por ese sector pero bueno sabemos que se cayó lesionado en el primer partido y entró Cuesta de gran manera en el segundo y en el tercero a suplirlo y bueno se ha quedado con el puesto más acompañado por supuesto de Davinson Sánchez el ex central también de Tottenham que ha tenido una Copa América sensacional probablemente el mejor o uno de los mejores centrales en lo que va de la competencia y bueno esto es lo que nos proponen sobre la mesa Cuti Romero y Licha Martínez contra Davinson Sánchez y Carlos Cuesta muchachos si nos vamos un mano a mano Davinson y Cuti Romero o la pareja de centrales con quien se queda Nico empiezo con vos bueno esto es difícil este es un debate muy serio porque Cuti Romero como dices tú Santi ha demostrado un nivel en Copa altísimo pero es que ustedes han visto lo que está jugando Davinson Sánchez para mí ustedes han visto cómo está cómo está defendiendo Davinson Sánchez imperial no y lo han exigido entonces yo en cuestión de nivel de nivel de en Copa realmente los pongo a Cuti Romero y a Davinson Sánchez aquí parejos los dos en nivel de Copa entonces aquí yo me tengo que decantar por quién ha tenido las exigencias más grandes y aquí ya me voy un poquito con Davinson porque como te digo los dos han estado en un nivel impresionante porque es impresionante los dos pero es que Davinson ha tenido momentos más que todo en el partido digamos contra Uruguay yo celebraba un despeje de Davinson como si fuera un gol rápido llegaba al corte no se equivocaba bien en la salida con uno menos 50 minutos aguantando 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 me tiene enamorado ese jugador me sorprendió porque yo dije incluso yo no lo quería como titular yo dije los titulares tienen que ser Cuesta y Lucumí si toda de Lorenzo que siempre se la jugó por Davinson siempre fue el titular siempre se la jugó con Davinson y realmente está siendo una Copa América y realmente está siendo una Copa América impresionante en el 2021 ya hizo una muy buena Copa América también me acuerdo pero en esta se está ratificando como el central titular e inamovible de la selección entonces yo me voy con Davinson Sánchez Davinson Sánchez y en todo caso en el enfrentamiento de Licha contra Carlos Cuesta ahí por quién irías entendiendo por supuesto que Davinson juega por la derecha y igual que el Kuti y Licha lo está haciendo por la izquierda como Cuesta ahí creo que sí me decanto un poquito más por el Licha Martínez siendo totalmente objetivo sí creo que aunque tuvo ciertos ciertos detallitos creo que nos generó genera un poquito más de seguridad que Carlos Cuesta Carlos Cuesta teniendo una salida de balón imperial sí pero creo que en cuestiones defensivas me quedo un poquito con Licha Martínez sí lo de Cuesta también ha sido muy bueno acá repasando números que vemos en pantalla por ejemplo tenemos que en duelos ganados Cuesta tiene un 72% mientras que que Licha tiene un 53% es quizás en la estadística que más que más ventaja saca el colombiano aunque hay que decir que Licha aporta un gol en la albiceleste y pues Carlos en ese aspecto defensivo todavía no no ha podido sumar Teito vos en esta en esta comparación de duplas centrales de Kuti y Licha y Carlos Cuesta y Davidson Sánchez de pronto por lo que vimos lo que te oí en los arqueros me imagino que te cantan más por los colombianos yo creo que a ver Kuti Romero es fácilmente uno de los mejores defensores del mundo o sea desde que jugaba en el Atalanta increíblemente no sé si ustedes me corregirán si ambos compartieron saga en el Tottenham en su momento yo creo que no no sé si alcanzaron compartieron 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 plantillo pero plantilla exacto plantilla Kuti le come el puesto a Davidson ok justamente entonces yo creo que estamos a ver Kuti Romero es uno de los mejores Davinson pues digamos que es también muy bacano o muy bonito de ver porque viene como de una especie de resurgimiento luego de que saliese tan mal de Inglaterra y terminara en Turquía entonces digamos que es como como que no se esperaba de él ese nivel cierto y uno es desentendible entonces que uno empieza a decir de pronto él no es el indicado además hay que me parece muy bacano introducir esto en la discusión completa y es el hecho de que Lukumi se lesiona en los primeros 20 minutos del primer partido y entonces uno empieza a decir cómo va a funcionar esta saga si a priori uno pensaba que Lukumi iba a ser el mejor el mejor defensor desde Colombia Davinson tomó el paso adelante y me parece que defensivamente es el número uno de Colombia yo creo que Kuti ha sido mejor defensor pero hay algo y es que Davinson no solo ha brillado en la defensa sino que ha brillado en el ataque o sea es uno de los referentes a la hora de esos balones que manda Arias de tiro de esquina o que manda James al área siempre lo están buscando a Davinson a Córdoba o a Lerma cierto tanto es así que Davinson incluso cuando tú miras las estadísticas de goles esperados Davinson por sus participaciones durante toda esta copa promedia casi 1.30 goles por partido de goles esperados cierto o sea es clave creo que lo vimos mucho durante los primeros partidos que también votó varios me acuerdo de una volea que tira por arriba no me acuerdo contra quién fue contra Paraguay el primer partido creo que fue contra Paraguay entonces digamos que ha tenido mucha más participación en la ofensiva Davinson y que también tengamos en cuenta que es lo que se despide a ellos Kuti me parece a mí que tiene mucho mejor salida de balón incluso aquí las estadísticas lo dicen Kuti tiene un 92% de pases acertados mientras que Davinson un 79% y en campo contrario el Kuti se lo barre a Davinson con el 94% de los pases acertados mientras que Davinson el 60% incluso teniendo en cuenta que Davinson ha tenido también aventuras ofensivas en este último partido frente a Uruguay tuvo un par de gambetas con una pelota que creo que lo pone a Sinisterra casi que Sinisterra no puede llegar en una contra frente a Uruguay pero digamos que defensivamente el Kuti lo barre o sea el Kuti tiene promedia 1.3 intercepciones por partido frente a una intercepción por partido de Davinson y por entradas tiene 5 por partido mientras que Davinson tiene 3 entonces yo creo que depende de lo que vos quieras en tu equipo si querés una de las cosas que más se habla y es como Argentina va a defender el balón parado y sobre todo por arriba que por eso mucha gente dice que no juegue Lisandro sino que juegue Otamendi que Otamendi es mucho más alto y tiene mejor entonces yo creo que depende de lo que vos quieras si a mí si me dices yo creo que prefiero al Kuti creo que prefiero al Kuti porque sé que es una garantía de salida que me parece fundamental sobre todo en un equipo moderno defiende mejor y pues a final de cuentas puedo construir un equipo que tenga la misma altura que tenga de pronto también ese mismo ese mismo poderío por arriba con otros jugadores entonces creo que me quedaré con el Kuti por eso por su salida pero sin duda lo de Davinson es espectacular y no sé cómo será su contrato en Galatasaray pero puede que después de esta copa que está haciendo lo veamos en un grande nuevamente sería genial la verdad porque su nivel es altísimo sería lindo sería lindo ver a Davinson nuevamente en un equipo top tiene 28 años y creo que todavía con el nivel que está demostrando la Copa América creo que todavía le pueden quedar algunos años al máximo nivel sí yo creo que hay dos puntos muy importantes que vos tocas primero el tema de que obviamente el Kuti en tema defensivo en las estadísticas lo supera a Davinson por amplia diferencia lo vemos mismo en los balones recuperados lo dobla lo mismo en los duelos le lleva un 10% en duelos ganados la estadística que vos sumas de que acierta más en campo contrario a la hora de pasar y avanzar de hacer salida para el equipo aunque eso hay que decirlo por supuesto Colombia ha tenido rivales de mucho más envergadura que Argentina porque por supuesto sí es lo que decimos como decía el gran maestro Lillo que los datos muestran muchas cosas pero no muestran lo más importante hay que analizar los contextos de los partidos y no es lo mismo vos acertar pases en campo rival contra Chile o Perú que se te plantan en un bloque bajo la misma Canadá que se te plantan en un bloque bajo que te entregan la pelota que no te ponen esa dificultad a la hora de avanzar que por ejemplo Colombia que ha tenido partidos muy difíciles como el mismo Brasil como el mismo Uruguay donde quizás se le ha visto más difícil y el mismo Davinson Sánchez por esa faceta ofensiva que vos marcabas donde hace mucha presencia en este juego de Colombia en la Copa América también se ha visto involucrado creo que es muy importante también lo que vos decís pues por supuesto ahí concatenándolo con el tema ofensivo Davinson aporta mucho apalancándonos de que Colombia en esta Copa América ha visto en la pelota parada y en los centros por supuesto a partir de la pelota de James de la pegada magnífica que tiene el 10 colombiano ha visto mucha mucha oportunidad de generar peligro hacia el rival ahí y en eso Davinson y el mismo Cuesta también han sido fundamental como Lerma que ha marcado ya dos goles Muñoz llegando con sorpresa y en esa materia ofensiva creo que Davinson ha aportado muchísimo más que Kuti pero si vamos a las estadísticas y a lo que realmente es materia defensiva creo que Kuti si está un pasito por encima de lo que ha mostrado Davinson yo creo que hay algo muy importante y es que obviamente si uno va jugador a jugador pues las estadísticas como que son claves pero para mí o sea si tú ves para mí la defensa de Colombia ha sido muy mucho mejor que la defensa de Argentina durante el torneo obviamente sí le hicieron un gol más listo fantástico pero exacto y no solo como dupla sino como sistema si me debo entender o sea como sino que es que podemos hablar de eso un montón y podemos empezar con un montón de cosas que Néstor ha hecho como ha sido la presión alta de Colombia que ha sido sensacional esos triángulos de presión que arma con la salida rival pues que contra por ejemplo en Estados Unidos contra el amistoso contra Estados Unidos se notó que hicimos cuatro goles en un momentico gracias a esa presión y como sistema pues con la arma que ha sido sensacional o sea podemos hablar de un montón de cosas pero como sistema me parece que la defensa de Colombia ha funcionado más teniendo en cuenta también que Néstor Lorenzo cuando fue jugador pues fue defensor fue defensa pues o sea hay muchas cosas que podemos hablar por ejemplo pasando a Balicha y Carlos Cuesta antes de que Juanma nos diga por ejemplo a quien prefiere pues yo creo que lo que si son similares a estos dos es que si tienen un defensor que toma liderazgo por encima del resto que en ese caso son Cuti y Davinson y que si me preguntas a mi para responderte una vez entre Licha y Carlos Cuesta con quien me quedo me quedo con Carlos pero por mucho así Licha haya tenido más gol me quedo con Carlos por mucho porque sería el complemento perfecto para cualquiera de los dos para el Cuti o para Davinson si lo que vos marcas es muy cierto o sea Colombia defensivamente como dupla y contando por supuesto el handicap que mencionamos anteriormente que salió Lucumí lesionado y Cuesta se integró como si nada se ha visto mucho más sólida o bueno no sé si mucho más sólida pero si se ha visto sólida quizás más que la misma Argentina y yo personalmente tengo una gran debilidad por Licha Martínez por el central de Argentina pero creo que en esta Copa América lo de Carlos Cuesta ha sido muy muy loable justamente en esta misma estadística que hemos reflejado acá de los duelos que me parecen muy fundamental para un central cuántos duelos puede ganar Carlos Cuesta le saca casi un 20% en ese rubro y se le ha visto también muy seguro en la salida y creo que ahí me jugaría por Carlos Cuesta también un Cuti Romero Carlos Cuesta pero entremos demos la entrada a Juanma Juanma con las opiniones de todos sobre la mesa vos con quien estarías más cercano cuál sería tu placentral en esta comparación bueno yo me me cantaría por Davinson netamente por el tema ofensivo porque me parece que en una final es algo que puede marcar la diferencia y más con con la pelea que está teniendo James más que Colombia de todos los goles que han notado cinco han sido en jugadas a balón parado y Davinson me puede aportar eso no tiene más goles en la Copa América porque por ahí le ha faltado un poquito de suerte contra ahora si fallo algunas muy muy claras pero es un jugador que va muy bien muy bien arriba de hecho en el porcentaje de duelos ganados a ellos gana un 83% o sea no pierde casi nunca por arriba por eso me decanto por Davinson entendiendo que Kuti y Davinson son los dos mejores centrales de esta Copa América sin discusión y a cada uno le puede gustar más el Kuti o Davinson teniendo por ahí entre Licha y Cuesta no sé ahí sí ya tengo un poquitico más como de dudas entendiendo que Cuesta también está jugando en una posición y está asumiendo un rol que digamos a priori no iba a ser el que le iba a ejecutar dentro de la selección también propio por la lesión de Lukumi y que Licha se ha ganado el puesto le ha ganado el puesto a Otamendi hasta hace dos meses que empezaron la Copa América Licha Martínez iba a ser suplente y ahora pues está me voy a decantar por Licha también porque tiene gol es un hombre que tiene gol y en una final me parece importante eso que no solamente aporte desde el lado defensivo me parece que cuesta por ahí en dos de los ganados va a ser mucho mejor yo también entiendo el tema del sistema de que Colombia como sistema ha sido mejor pero yo quiero ver a Colombia también mañana con la ausencia de quizás el segundo o tercer mejor jugador que ha tenido Colombia en la Copa América que ha sido Daniel Muñoz quiero también ver cómo se van a plantar a partir de eso entonces me voy a definir por Davinson Sánchez y por Lisandro Martín sin duda sin duda que esta posición es la dupla central es muy pareja tanto del lado de Cuti Romero y de Davinson Sánchez como de Licha Martínez y Carlos Cuesta por eso los invitamos a que nos den en los comentarios cuál pararía usted cuál sería su dupla central o si mismo se la jugaría con Cuti y Davinson Sánchez que no es mala ponerla uno a uno de los dos jugar por el sector izquierdo y armar esa dupla en los comentarios que lo vamos a estar leyendo lo vamos a estar respondiendo y justamente nos metemos con el lateral derecho que vos mencionabas que ahí Colombia va a tener una baja muy importante en el lateral derecho donde venía jugando Daniel Muñoz sin duda es el mejor el mejor en su posición durante lo que va de la Copa América y ahora nos propone un duelo muy diferente porque quizás con esos elementos sobre la mesa Muñoz era amplio favorito sobre Molina o Montiel pero hoy el que jugará sería Santiago Arias el lateral del Bahía que también estuvo por el fútbol portugués y bueno y por el lado argentino tenemos a Nahuel Molina que empezó jugando fue el lateral derecho titular en el principio de la Copa pero en la semifinal el que jugó fue Montiel y el que mejor se vio digamos también donde mejor se vio la Argentina fue con Montiel por ese sector sin embargo hay que decir que Montiel sufrió un golpe esta semana durante un entrenamiento y es duda por eso los ponemos a los dos y queremos hacer la comparación con ambos con ambos futbolistas con ambas perspectivas con ambas opciones Nahuel Molina versus Santiago Arias o Montiel versus Santiago Arias a quien ven mejor por ese sector Juanma por el lateral derecho vos dirías por Montiel o Molina o le das la oportunidad a Arias según lo que has visto contra Brasil cuando jugó y contra Uruguay bueno aquí es importante entender el contexto en condiciones normales debería estar Daniel Muñoz y Daniel Muñoz pues ha sido el mejor lateral derecho de toda la Copa entonces era pues un punto digamos a favor de Colombia la expulsión desnaturaliza mucho ese tema y ya pues enfrentamos a Santiago Arias que por ahí no ha tenido pues como la regularidad y también entendiendo que el lado argentino tampoco es que sus laterales derechos sean pues una proeza como tal futbolística o que sean muy buenos no son laterales yo lo definiría cumplidores todos tres y entendiendo eso yo en una final precisamente en la final de mañana yo me decanto por Gonzalo Montiel que ya ha tenido experiencia en finales en la Copa América 2021 no sé si lo recuerdan pero fue muy pero muy importante en este sector tratando de mitigar el juego de Neymar en ese partido que es un lateral que si nos vamos a tiempo extra o quizás una tanda de penales que no es descabellado para el juego de mañana Montiel no te falla un penal entonces tiene también ese factor y me gusta mucho porque es un lateral que primero no pierde mucho la posesión estamos viendo en la estadística que la pierde solamente 3.4 veces por partido y que en duelos ganados es el mejor de los tres es el que mejor puede competir que no es un jugador que se le vaya mucho la cabeza que es metelón que es aguerrido entonces me voy a cantar por Montiel entendiendo obviamente el contexto que si fuera contra Daniel Muñoz cambia la ecuación pero de los tres que nos plantean acá Arias Montiel o Nahuel Molina me voy a quedar con el lateral del Sevilla si ustedes han visto la estadística de penales de Montiel si es una cosa si hasta el momento creo que no ha fallado ninguno va como 14-14 si si el de hecho falló uno no se si recuerdan en la supercopa de Europa pero revisaron se adelantó el arquero repitió y lo metió entonces no ha fallado ninguno en su carrera animal exactamente lo de Montiel en el tema de los penales es un hándicap muy muy grande que tiene para la selección argentina yo creo que en esta comparación quizás es donde más bajo están ambas selecciones yo lo dije en espacios pasados que para mí donde más sufría lo mismo lo dijimos con algún espacio también que lo que más sufría argentina es en los laterales es donde más bajo tiene digamos elementos y Molina y Montiel son eso laterales cumplidores como decía Juanma sin embargo yo si le pongo mis fichitas a Montiel me parece de los tres el mejor el más cumplidor también porque en defensa se ha visto mejor que Molina y pues de lo que se ha visto de Arias tanto contra Panamá como contra Uruguay pues no ha podido ser mucho y yo si también me decantaría por Montiel en ese sentido recalcando de que es de las posiciones más bajitas en nivel que hay en esta comparación Teo vos de los tres elementos que traemos a la mesa con cual te quedarías sabiendo que Montiel por supuesto está resentido de cara a la final Bueno a mí primero sí me gustaría decir que obviamente que el factor Daniel Muñoz creo que es la única razón como decía Juanma por la que digamos es un debate ¿cierto? Sinceramente Daniel Muñoz ha sido sensacional no solo y sobre todo únicamente defensivamente porque digamos que contra Vinicius hizo un buen trabajo aunque por ahí iba haciendo un penal que no le pitaron también ¿cierto? por momentos tuvo problemas sino porque es fundamental en la idea de juego que tiene Colombia ofensivamente o sea yo no sé si ustedes se han dado cuenta que una de las razones obviamente o sea le hizo gol a Paraguay le hizo gol a Brasil antes ¿cierto? pero yo creo que la baja y dolió tanto en la expulsión de Daniel Muñoz en el partido frente a Uruguay no solo por su ausencia defensivamente sino porque no creo que Santiago Arias y lo digo pues lo vimos obviamente únicamente en un encuentro y su rol fue exclusivamente defensivo pero no hemos visto en la carrera de Santiago Arias un papel tan ofensivo que digamos pueda llenar los zapatos de Daniel Muñoz en esa idea de ser un lateral llegador como siempre ha metido los goles ¿cierto? con Colombia entonces realmente yo creo que es una baja muy sensible para Colombia en su idea de juego y es por esa razón solo por el hecho de que yo no creo que Arias vaya a a llenar los los zapatos de Muñoz ofensivamente que yo también me decanto por Montiel creo que tiene mucha experiencia tiene mucha confianza creo que es un jugador que ya sabe que es jugar un mundial ser campeón ha estado en los momentos más difíciles o tomando digamos esa valentía en los momentos determinantes con la selección argentina igual creo que es un duelo parejo que si me pones a decidir creo que Montiel tiene un rol mucho más definido y unas funciones mucho más claras que de pronto las que Santiago pueda tener entonces dentro de esa idea de juego prefiero al argentino como decías yo creo que pierde mucho Colombia con la baja de Muñoz es claro por lo que venía haciendo en el Crystal Palace y por el nivel que había mostrado en Copa América precisamente por esa manera de jugar de Lorenzo donde le gusta esconder o jugar por un lado para que los laterales entren por el otro y así mismo como decías Muñoz consiguió muchos goles y quizás Santiago Arias no tiene esa vocación ofensiva para entrar con claridad como lo hizo Muñoz y ahí por supuesto que pierde un baluarte en ataque y por supuesto la garra que tiene Muñoz a la hora de defender Montiel a pesar de que no tiene una buena temporada pues también por lo que le he oído a ustedes se pone como amplio favorito Nico Vos con la camiseta de River entendiendo que Gonzalo es un estandarte de la banda cruzada me imagino que también te cantarás por Montiel en este cruce si no cachete es una cosa de locos ese man tuvo una temporada flojita en el Sevilla pero él sabe lo que es jugar una final él sabe lo que es meter el último gol en la tanda de penales en una final del mundial o sea él la presión creo que creo que la tiene controlada y aunque no esté en el mejor nivel claramente es como a ver tampoco es que tengamos que crucificar tanto a Arias porque Arias realmente en el partido contra Uruguay entró y cumplió a él no le pidieron que ataque y que ofensivamente sea un recurso para Colombia no le pidieron que cuide su banda marque bien y defienda y eso lo hizo y no lo hizo mal obviamente estamos acostumbrados o mal acostumbrados bueno no bien acostumbrados a tener un jugador como Daniel Muñoz que es muy polifuncional que el man te sube te ataca pero también corre te baja te defiende te pega y eso es una eso es una eso es algo que en toda la copa no se ha visto en ninguna selección quitando de pronto a Aramburu en Venezuela pero la posición la posición de lateral derecho en toda la copa ha sido una posición más bien discreta y nosotros resaltamos mucho por eso lastimosamente pues no está Daniel Muñoz pero yo creo que Santiago Arias en su faceta defensiva va a cumplir no esperemos mucho ofensivamente pero defensivamente creo que él va a cumplir pero si me quedo igualmente con Montiel sí como vos decís por supuesto que no es que se pierda se deja de ganar mucho con Muñoz porque al fútbol del día de hoy es muy difícil encontrar laterales con esa intensidad con esa llegada que tiene Daniel y Colombia lo había encontrado y bueno pasa Arias que no es un mal defensor no es un mal lateral pero que por supuesto también por su edad y por su manera de juego que nosotros pues bien lo conocemos por ser colombiano nunca fue un lateral muy ofensivo y sumado a que ya estaba ordeando los 33 años pues difícilmente se podrá mandar mucho al ataque entendiendo que tiene que hacer el recorrido para cubrir su línea entonces creo que ahí pierde bastante y que cachetes por supuesto remarcando lo del plus de los penales y que es un tipo con mucha experiencia a pesar de su mala temporada vamos con cachete Montiel por la derecha e invitarlos a ustedes a que nos den en los comentarios si están con nosotros si comparten que es Montiel el mejor lateral derecho o por lo menos de los posibles porque supongo que con Muñoz la discusión sería otra completamente y bueno pasemos a el lateral izquierdo igual una cosa que me gustaría decir antes de terminar el tema lateral derecho es que vamos a ver hay algo que Néstor siempre ha mostrado y es que Colombia juega a su juego o sea Colombia juega a lo que a su identidad muy pocas veces se le ha visto como ajustes precisos creo que en eliminatoria se le vio un poquito más durante la copa casi no se ha visto como ajustes tácticos y este va a ser un momento muy muy interesante porque no creo que Lorenzo vaya a salir en este juego que empieza 11 vs 11 a tomar una iniciativa de decir no es que la única función de la banda derecha ya sea Arias ya sea cualquiera de los dos Arias va a ser defender vamos a ver si hay un ajuste interesante para no perder esa fuerza llegada que siempre tiene Colombia que es Luis Díaz o James van hasta el fondo de la izquierda y entra alguien por la derecha a rematar vamos a ver si Santiago Arias va a tener esa misma función o a qué cambio de producto va a haber ahí o porque dudo mucho que vaya que la función de esa banda derecha vaya a ser exclusivamente defensiva si no por supuesto venga y no no cabe la posibilidad de que otro jugador sea el que reemplace a Daniel Muñoz si yo lo planteaba o yo lo planteo mejor dicho que podemos jugar con Mateo Zuribe como lateral derecho es una posición que conoce que la hizo cuando gana Atlético Nacional de Medellín que me parece que le puede dar mucha más salida al juego y que tácticamente Mateus le podemos criticar las llegadas y la falta de definición pero Mateus tácticamente es un jugador cumplidor y ya en el medio campo puedes poner a un tipo como Kevin Castaño que jugó muy bien con Uruguay y que conoce también ahí la posición y lo que juega la selección Colombia esa es otra alternativa que se puede manejar lo que pasa es que no sé qué tanto se arriesga Néstor Lorenzo con ese cambio porque Santiago Arias es el que ha entrado en reemplazo de Daniel Muñoz en los dos partidos que han hecho ese cambio en la Copa América entonces no sé si para una final se la juegue de esa forma pero es una alternativa que a mí me parece de hecho muy viable para enfrentar a Argentina claro el tema los dos son los laterales puros que tiene la selección Colombia son Arias y Muñoz Mateus lo hizo en un tiempo en el mismo envigado también por esa misma polifuncionalidad que siempre presentó en el transcurso de su carrera pero es una posición que por supuesto que no sigo todos los partidos de él en Arabia pero lo que seguía el Porto de él y lo que me acuerdo hasta desde Nacional no juega de lateral derecho entonces no sé si Lorenzo lo que vos decís se vaya a arriesgar a poner un jugador por esa posición entendiendo que no lo hace hace casi 10 años o hace 2016 estuvo Mateus por Nacional o bueno 8 o 7 años son más de 5 o 6 años de pronto sin jugar un partido en esa posición y entendiendo que también Mateus es un hombre ya con años encima con 32 o 33 no sé si Lorenzo vaya a tomar esos riesgos pero sin duda que por lo menos en lo que hay en el plantel como decía Nico que si hay otra posibilidad además de Arias yo creo que Mateus en esa discusión podría ser el que más aplique dentro del lateral derecho entendiendo por supuesto lo que decía Teo que en el modelo de Lorenzo les gusta mucho distraer también a veces por el sector izquierdo para que desde la derecha llegue y ahí el lateral pues fue Muñoz en su momento importante y acá tendría que ser Arias Mateus es un volante llegador que a pesar de que no ha definido bien contra Uruguay pues es un volante que en toda su carrera se ha caracterizado por llegar a Arias y definir y pues también lo podría hacer por ese sector yo creo que también va a tomar mucha importancia el tema de John Arias que juega por la derecha y que muchas veces llega a esa posición a darle una mano también al mismo Santiago en esas jugadas ofensivas de Colombia tal vez empezar así y ya de pronto terminar con Santiago terminar con Santiago correcto pero bueno esperar a ver qué pasa claro es una posibilidad por supuesto yo creo que no lo veo a Lorenzo pateando el tablero de esa manera en una final pero sin duda que es una posibilidad entendiendo la baja de Muñoz y que pues Santi en materia ofensiva puede terminar debiendo al final el técnico es el que los tiene ahí todo el día todo el tiempo las 24 horas y seguro que entra dentro de las posibilidades de lo de Mateus y veremos con qué sale el domingo el Lorenzo pero ya pasando por el lateral izquierdo creo que acá sí tenemos más certezas de quiénes van a jugar Nico Tagliafico ha venido o le comió el puesto a Cuña durante la Copa lo ha venido haciendo muy bien creo que como muy bien lo decíamos con Nico es en los laterales donde Argentina más sufre pero Nico también ha mostrado buenas facetas tanto contra Ecuador como contra Canadá y por el lado de Colombia tenemos a Mojica que en la previa de la Copa América se plantaba esa duda si David Machado el mismo Cristian Borja que estuvo en la preselección y que estuvo convocado en otras oportunidades o Mojica y Mojica terminó jugando en el segundo partido donde se le dio la oportunidad a Machado y no demostró pues no tuvo un buen partido y Mojica por el contrario en todas las oportunidades que ha tenido lo ha hecho muy bien en esta Copa América y también en las giras de amistosos previo a la competición Teo en este duelo de Tagliafico y Johan Mojica ¿con quién te quedarías vos? yo creo que con Mojica la respuesta rápida creo que ha sido muy bacano y muy hasta divertido ver lo que ha sido Mojica en la Copa porque fue yo creo que el jugador más criticado porque realmente creo que todos los jugadores en Colombia en este momento todos los que están jugando son los que son pero si hubo alguien criticado fue Mojica sobre todo durante la etapa de amistosos tanto que no sé si fue por esa crítica o porque Lorenzo también se dio de pronto cuenta de que Mojica de pronto es un lateral que le cuesta un poquito defensivamente y que a veces no toma las mejores decisiones en salida que vimos a Deyber Machado que es uno de los mejores jugadores colombianos en Europa realmente jugar ese primer tiempo frente a Brasil y la diferencia fue tan abismal en todos los aspectos que Mojica que al segundo tiempo vete a Mojica nuevamente y Deyber Machado no vuelve a haber minutos totalmente y su consolidación sin lugar a dudas fue ese partido contra Uruguay que todos los despejes que hacían se celebraban como gol el mejor jugador de Colombia en el partido contra Uruguay fue Mojica sí totalmente fue Mojica él era el MVP realmente y las corre todas las pelotas absolutamente todas se deja toda la cancha sus decisiones en la salida han mejorado muchísimo su físico es realmente admirable entonces yo me quedo con el taglífico sensacional también mucha solidez y su carrera futbolística pero ahorita mismo creo que Mojica es sensacional y no lo puede presentar sobre todo en una final donde hay que lucharlas todas sí yo creo que Mojica ha dado un paso adelante muy importante también por el fútbol español lleva ya varios años en el fútbol ibérico y eso también le ha sumado mucho al juego de Johan tanto en lo físico como en la toma de decisiones que quizás yo fui uno de los más críticos de Mojica cuando venía a la selección y yo siempre dije que uno de los puntos más flacos que tenía el equipo de Lorenzo era el lateral izquierdo pero en esta Copa América ha sido de los puntos más altos lo de Mojica ha sido muy bueno vos entre taglífico y Mojica ¿con quién te quedas? bueno no yo creo que la palabra para definir con quién me quedo es intensidad me parece que Johan Mojica es un jugador con mucha más intensidad por ese sector que como vemos en pantalla recupera mucho más balones por partido le saca cuatro más de diferencia a Nico Tagliafico y que además es un jugador que también te gana los duelos que también va muy bien al ataque me parece muy importante eso que se ha consolidado ya en esta selección que tiene buena salida que es un buen complemento que te cubre muy bien la espalda mañana va a ser un partido complicado Nico ahorita decía que va a ser mejor con Uruguay yo creo que fue de los mejores a mí me gustó más el partido de Lerma pero mañana Mojica tiene que hacer un muy buen juego también porque por ese sector le van a llegar bastante tanto Messi como los otros acompañantes que tenga De Pol Macalester y demás yo creo que que Mojica digamos dentro de todo el esquema el esquema defensivo ha sido el menos reconocido pero yo creo que ha estado a la altura de los otros ha estado a la altura del nivel de Davinson del nivel de Cuesta del nivel de Muñoz obviamente guardando las proporciones porque Muñoz pues ha sido de los mejores jugadores de la copa no solamente laterales entonces nada yo me voy a cantar por Mojica la copa de Tagliafico no me ha encantado particularmente pero le valoramos que sabe jugar finales de que es un lateral cumplidor también por ese aspecto por ese sentido de lateral izquierdo pero digamos que para una final yo prefiero yo prefiero el nivel que tiene Johan Mojica en este momento Nico vos estás de acuerdo te quedas también con el colombiano si para hacerlo rápido me quedo con el colombiano me parece una copa una copa américa de Tagliafico de Tagliafico muy normal cumplidora pero no destacable realmente y Mojica que hay que ser muy sincero yo creo que todos estamos de acuerdo de que Mojica al principio pensábamos que era la parte más floja de la selección técnicamente no es un jugador muy dotado tampoco Johan ha sido muy bueno muy buena en la copa américa se le nota el trabajo que ha hecho porque recordemos que Mojica empezó como extremo y uno de sus de sus mayores críticas cuando venía a la selección era que siempre le comían la espalda y terminó corrigiendo eso con mucho trabajo y se le ve se le ve en lo físico se le ve en la actitud se le ve en la toma de decisiones y creo que todos estamos muy de acuerdo que Mojica es el lateral izquierdo preferido en este pan y queso en este 1x1 de Argentina y Colombia para la final de la copa américa pero déjenos en los comentarios usted con quien se queda si con Tagliafico o con Mojica cuál es su lateral derecho si el del Olympique de Lyon o el del Villarreal de España bueno y nos vamos nos trasladamos al centro del campo a los volantes e iniciamos con el volante central el volante tapón el volante 5 sabemos que por la dinámica o por los diferentes actores que tienen ambas selecciones pueden conformar distintos modelos de juego tanto desde el vamos desde el inicio del partido como también en el transcurso del mismo entonces haremos unas comparaciones según lo que nosotros creemos y sabiendo pues que han fluctuado en diferentes partes del medio campo y del ataque estas mismas piezas pero creemos que a pesar de que Enzo empezó jugando de 8 quizás en la copa estos últimos partidos lo ha hecho de 5 posicional donde mejor se ha visto donde también en el mundial de Qatar lo hizo de la mejor manera entonces tenemos a Enzo Fernández como el 5 de Argentina y a Jefferson Lerma como el volante tapón de Colombia ha sido ese filtro en la mitad de cancha encargado más que todo de la recuperación pero que también ha dado una mano significativa en ataque tanto que es uno de los goleadores del conjunto cafetero y que también ha tenido una grandísima copa los dos jugadores de la Premier League lo que también nos habla del despliegue y dinamismo que puede mostrar en la mitad de cancha y los uno a la conversación muchachos rápidamente entre Enzo Fernández y Jefferson Lerma con los datos que hay sobre la mesa con quien se quedarían Juanma empiezo con vos Enzo o Jefferson Bueno, yo creo que si habláramos solamente a nivel clubes o si lo tomáramos solamente por un tema de talento creo que Enzo ganaría sin discusión porque es como el más talentoso de los dos ¿qué pasa? que en esta Copa América yo me voy a quedar con el hombre que considero ha sido más importante para su equipo para su selección que ha sido para mí Jefferson Lerma yo creo que Lerma después de James en Colombia creo que es el segundo más importante por el juego por la salida que le da por el quite de balón por los relevos que hacen defensa y además que ya lleva dos goles en esta Copa América yendo muy bien por arriba cuando ha tenido que meterse entre los centrales para despejar balones y para por ahí replegarse un poco también lo ha hecho ha jugado muy bien en la salida del balón más del 80% en empiezo completados en esta Copa América Enzo ha sido un poco discreto yo creo que la Copa América de Enzo a pesar de tener dos asistencias ha sido muy discreto se esperaba más de él yo creo que después del Mundial no ha cumplido las expectativas que le pusieron sobre la mesa ni en el Chelsea ni ahorita en la selección lo está demostrando sin dejar de ser un volcante muy bueno porque talento tiene de eso ahora pero yo me voy a quedar con Lerma me parece que ha hecho un muy buen papel y que creo que va a ser fundamental sobre todo para la final de Copa América si yo creo que Enzo ha tenido una Copa América no ha sido una mala Copa América creo que ha sido de menos a más porque igual si nos ponemos a revisar las estadísticas tiene dos asistencias tiene más porcentaje de pases completados que el mismo Jefferson Lerma tiene los mismos balones recuperados por partido que son alrededor de cuatro lo que pasa es que fue tanto el Mundial que hizo con Argentina en Qatar que el imaginario quedó muy alto pero yo creo que Enzo ha tenido una buena Copa América lo que pasa es que si se esperaba más de él sabiendo lo que puede dar porque lo hemos visto dar muchísimo más de lo que ha dado en esta Copa América pero jugando así incluso Enzo le alcanza para ser de los mejores en su posición en el continente y pues Jefferson Lerma pues sabemos el gran campeonato que ha hecho con Colombia y lo indispensable tácticamente que es para el equipo yo lo he dicho en varios espacios y es que Lerma es el jugador que todo técnico quiere tener o sea tácticamente es un baluarte para jugar al fútbol Lerma porque es el medio medio campista total te ayuda en el filtro te ayuda en la recuperación de pelota es intenso sabe llegar tiene buen juego aéreo se asocia bien porque también lanzando en juego directo también en oportunidades ha sabido encontrar a Lucho Díaz ha sabido encontrar a Arias entonces es ese futbolista total ese medio campista total que yo creo que cualquier entrenador tácticamente moriría por tener los uno a ustedes muchachos Teo y Nico están con nosotros con que Jefferson Lerma le saca algo de ventaja a Enzo Fernández o se decantan por el siempre exquisito volante de Chelsea ambos como vos decías estoy muy de acuerdo creo que Enzo ha ido de menos a más durante la copa pero creo que ha sido también como de pronto un ajuste que Scaloni ha ido haciendo durante el paso de los partidos con Argentina donde él pues digamos había tenido o se esperaba de él como un yo pues para mí erróneamente se esperaba de él como de pronto lo mismo que McAllister puede dar pero yo creo que el pie de McAllister y su creación en el juego que hace él con Messi pues tal vez Enzo no está a ese nivel y tal vez desde un poco más atrás puede ayudar creo que cuando se comparan ambos jugadores pues obviamente Lerma tiene dos goles en la competición dos goles muy importantes con Paraguay el primero y el último frente a Uruguay de ambos de cabeza si no estoy mal es un jugador con mucha altura pero yo también me decanto por Lerma por su lectura de juego me parece que tiene una lectura impresionante o sea sabe leer muy bien a los rivales y tiene una importancia muy clave en el factor de intercepción de destrucción de juego pero también con el pie es una persona que complementa muy bien a Ríos y a James porque es un jugador que de pronto no es el creativo no tiene la gambeta no tiene el regate pero es alguien que te resuelve por decirlo así cuando de pronto la jugada es un poco compleja es alguien a quien darle el balón se siente tranquilidad es alguien que le da respiro al juego de Colombia y defensivamente es un valor entonces yo también me quedo con la Copa América de Lerma creo que su temporada obviamente el Crystal Palace también ha sido bastante para resaltar vamos a ver si continúa ahí o de pronto si esta Copa América lo lleva a otro equipo pero creo que por su su factor ofensivo y porque sin duda para mí tiene mucha más lectura de juego que Enzo por lo menos en esta Copa América la tuvo me quedo con él si yo creo que yo creo que lo de Lerma ha sido muy bueno precisamente incluso si vamos a los datos en intercepciones que habla de lo mismo que vos decías del buen posicionamiento la buena lectura que tiene de los partidos lo dobla Enzo Enzo tiene alrededor de 0.5 intercepciones por partido mientras que Lerma llega a 1.3 bastante más casi el triple de lo que ha podido desplegar el volante de Chelsea y en ese sentido también tenemos que decir que son dos tipos de volante diferentes yo creo que como vos decías Enzo viene de menos a más precisamente porque Scaloni no sé de pronto en qué lectura porque normalmente Enzo juega de 5 y McAllister juega más de 8 empezó jugando con McAllister de 5 y Enzo de 8 y eso no hizo brillar del todo a Enzo que se siente muy cómodo también desde esa posición de ancla de volante cabeza de área para desde ahí sacar al equipo sin embargo como decíamos yo creo que lo de Lerma en materia defensiva y en un análisis completo general puede superar a lo de Enzo en esta copa los dos han intervenido directamente en dos goles Enzo con dos asistencias Lerma con dos goles pero como decimos siempre el camino de Colombia ha sido mucho más dificultoso que el de Argentina para llegar a esta fase final Nico vos estás con nosotros y te cantas por el colombiano o como ves este duelo yo creo que Jefferson Lerma ha adoptado muy bien lleva ya muchos años en la premia y él es un jugador que sabe leer muy bien los partidos y tiene una verticalidad que ayuda a aportar tanto en defensa al ser el volante 5 de la selección como en ataque inofensiva porque también llega y es llegador y tiene dos goles y ha sabido muy bien cómo manejar esas dos facetas Enzo es un crack Enzo es un distinto son jugadores totalmente diferentes Enzo tiene algo que Lerma no tiene y que muy pocos jugadores en el mundo tienen y es que es crack es calidoso él ofensivamente te aporta muchísimo te da muy buen pase muy buena salida técnicamente es otro tipo de jugador o sea pero de aquí a la tierra y total y lo que demostró eso en el mundial es una cosa pues es como era como el pilar de Argentina casi y obviamente aquí en esta Copa América pues nos ha faltado a deber él es élite pero en esta Copa América nos ha debido un poco Scaloni tuvo que reposicionarlo para encontrarle digamos un mejor uso y que aporte mucho más al juego Argentina pero creo que en la selección Lerma es mucho más importante para mí están top 3 de jugadores de la selección Colombia top 3 top 4 hay unos que me gustan un poquito más pero Lerma lo que le aporta a la selección creo que Enzo no lo ha llegado a aportar y me quedo con Lerma también sí Nico yo creo que como vos decís lo que Enzo mostró en el mundial de 2022 fue demasiado fue jugador élite mundial de literal competir para balón de oro por algo fue escogido el mejor jugador joven de la competición pero por supuesto que tanto en Chelsea como en estos últimos partidos en Argentina a pesar de tener buenas actuaciones no se ha acercado a ese punto que le llegamos a ver en Qatar entonces comparándolo desde ahí y sabiendo que Lerma probablemente está en el mejor punto de su carrera que se está jugando una Copa América de ensueño creo que todos estamos de acuerdo con que el volante de Cristal Palas le saca cierta ventaja al de Chelsea en este mano a mano de la Copa América no estamos hablando de quién es el mejor jugador volvemos y repetimos sino de su nivel en la Copa América el día de hoy igual los escuchamos en los comentarios a usted amigo futbolero si se queda con Enzo si se queda con Lerma que los vamos a estar leyendo y pasamos vamos a otro gran duelo al volante interior que nos propone dos futbolistas dos jugadorazos uno muy conocido por el futbolista por el futbolero mainstream por decirlo así como McAllister el volante de Liverpool un jugador todoterreno que te aporta en ofensiva que tiene buen pie técnicamente dotado que precisamente muy como Enzo tiene ese potrero del sudamericano ese talento de potrero en contraparte de Richard Ríos quizás un jugador no tan conocido hasta esta Copa América o hasta este ciclo de Lorenzo por muchos pero que también muy bien técnicamente muy bien dotado técnicamente con ese mismo ida y vuelta de McAllister porque el fútbol brasilero te exige también en materia defensiva por lo ofensivo y dinámico que es el fútbol brasilero el más dinámico sin duda del continente también te obliga a tener ese ida y vuelta que ha tenido Richard Ríos en su paso por Palmeiras recordando que también estuvo en México aunque no jugó mucho pero sin duda que Ríos ha dado un paso adelante con estadísticas en manos se le puede parar a cualquier volante en lo que va de la Copa tanto en recuperaciones como en pases claves como en recorridos en relevos o sea lo de Richard Ríos es realmente muy 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 valorable pero lo medimos contra un crack de verdad contra uno de los mejores futbolistas de la temporada como es Alexis McAllister que también creo como Benzo empezó de menos a más quizás no le dimos sus mejores primeros partidos pero como Argentina ha ido mejorando con el paso con el paso de los partidos gente como lo ven ustedes Nico entre McAllister y Richard Ríos sé que son dos jugadores que te gustan mucho por cuál te decantas ahí yo tengo una debilidad con Richard Ríos es un jugador de verdad que que la gente confunde mucho que es brasileño por su estilo de juego pero realmente lo que no saben es que es que ese estilo de juego es nato de futbol sala y es tan vistoso es tan bonito al verlo que la gente piensa que es que es brasileño por la calidad y no nacido en Colombia en Bello donde hizo casi toda su carrera en futbol sala en donde en donde aprendió a jugar con esa calidad con ese despliegue con esos enganches con ese regate que solo se ve en el futbol moderno de ahora y no es y no es solo ese fútbol vistoso y bonito sino es lo que aporta en la selección en las salidas de balón en recuperación también en destrabar un poco ese juego en mitad de campo para poder llegar a los delanteros en el juego ofensivo Richard Ríos me parece el mejor mediocampista de la copa actualmente lo pongo arriba de cualquier mediocampista que haya que haya estado en la copa américa contando no sé argentino uruguay lo que ustedes quieran entonces para mí claramente Richard Ríos está mucho mejor que Macalister Macalister siendo un jugador increíble también porque Macalister sabemos todas las cualidades y facultades que tiene un jugador con tanta calidad de las figuras principales en el Liverpool si no es la figura total de la temporada pero lo que está haciendo Richard Ríos realmente es de admirar y claramente estamos esperando a que se acabe la copa américa para ver qué equipo de Europa se lo va a llevar para mí Richard Ríos es más brasileño que João Gómez o que Guimarães o que Rafael tiene tiene muchísimo fútbol y creo que es una parte súper importantísima del éxito de la selección Colombia porque ya en el punto de atención no es solo James porque si te enfocas en James Richard Ríos coge y te destruye o lo hace Luis Díaz tenemos varios jugadores en la selección que pueden marcar diferencias anteriormente jugamos y dependíamos de James y ni siquiera en nuestra época oscura que no llamaron a James le pusieron toda la presión a Díaz a Lucho en ser la estrella y realmente esa presión no le favoreció y tuvimos resultados negativos en este momento en la selección tenemos jugadores que destacan por sí solos y que pueden marcar la diferencia y claramente la presión no está en uno solo sino que somos un equipo con mucho juego colectivo y muchas individualidades que terminan marcando la diferencia de una forma muy notoria totalmente yo lo dije en este mismo espacio en algún momento y es que una de las cosas que más le potencia tanto el juego a James y que también le ayuda mucho a Lucho a no verse tan solo como en una época también con el mismo Lorenzo Sebió es la integración tanto de Richard Ríos como de Arias que con su calidad y con su despliegue que han encontrado en el fútbol brasilero han sido esa arma o de pronto ese acompañamiento tanto para Díaz como para Rodríguez como para James a la hora de aparecer y que no tengan que estar preocupándose los contrarios simplemente de James y de Díaz sino que también aparezcan Arias y Richard para que le den también libertad de movimiento le liberen más espacio tanto a James como a Lucho Díaz entonces yo creo que Colombia también ha encontrado ese complemento en Ríos y en Arias que ha sido muy importante y creo que tampoco es descabellado y no nos está pesando la camiseta por decir que Ríos en la Copa América en la Copa América ha sido mejor que McAllister que sigue siendo un futbolista de élite de élite total pero creo que alguno más quiere agregar algo o todos estamos de acuerdo con que Richard Ríos es más que McAllister por lo menos en la previa de la final de la Copa América por lo mostrado hasta el momento no yo creo que estamos de acuerdo que Richard Ríos ha sido pues como el mejor sin desunos que McAllister es un crack y que en finales es jodido pues en la final del Mundial creo que fue el mejor de Argentina va a ser muy complicado tenerlo enfrente para esta final de Copa América pero si hablamos de lo que ya ha pasado hasta el momento Richard Ríos creo que ha sido ha sido mejor por lo menos más destacado también potenciado por el sistema de Néstor Lorenzo y porque es un jugador box to box o sea Richard Ríos se mueve un pedazo de grama de la cancha y ahí está ese jugador siempre está elevando llegando acompañando entonces creo que eso lo hace muy lo hace muy pues lo que sea un jugador muy dispensable del sistema de Néstor Lorenzo y que pueda llegar al 100% para el partido de la Copa América desde la final si son muy parecidos en ese sentido ambos tanto Ríos como McAllister y ese despliegue que tienen en fase ofensiva y defensiva en la recuperación y en la creación y gestación de juego entonces bueno gente igual los invitamos a ustedes a que en comentario nos dejen a quien prefieren si a Richard Ríos y a McAllister a cual pondrían ustedes cual estarían en su equipo antes de esta final de la Copa América y continuamos con vamos al volante por derecha perdón y ya nos trasladamos a un extremo vamos al volante por derecha en esta comparación como volvemos y le repetimos por supuesto que todo cambia mucho porque son equipos que pueden adoptar diferentes formaciones pero en esta comparación hemos decidido hacer a Rodrigo de Pol con John Arias ambos muchas veces se recuestan por ese sector derecho y también cumplen esa función de ida y vuelta tanto en la albiceleste como en la tricolor gente entre Rodrigo de Pol y John Arias Teo vos con quien te quedas que rendimiento te gustó más durante esta Copa América yo creo que a ver para mi la comparación más cerrada está en McAllister Richard Ríos y la segunda más cerrada puede estar de pronto en Arias y de Pol hablando de ataque cierto realmente me parece que Arias es un jugador sensacional para Colombia porque es un jugador que tal vez no tiene el regate no tiene la explosividad de Díaz pero es muy creativo y es muy o sea es un jugador que se sacrifica bastante en defensa y que apoya muchísimo en defensa es además es un jugador que tiene llegada es un jugador completísimo De Pol también ha hecho una buena Copa el último partido frente a Canadá me parece que fue uno de sus mejores partidos en toda la Copa creo que creo que sinceramente es muy difícil pero me encanta un poquito más por esa de pronto ese talento para el uno contra uno un poco esa explosividad que tiene también es un jugador que también hace mucho de pronto se está pidiendo para que avance al fútbol europeo De Pol también es importantísimo en esta Argentina pero creo que en mi equipo me gustaría mucho más tener un jugador como Arias sobre todo teniendo en cuenta que ya en el medio en el medio campo tengo dentro de los que hemos elegido a Lerma creo que me gustaría más un pie un poco más creativo sobre todo un pie de banda y creo que si estamos hablando tal vez no de extremo pero si de medio campista por la derecha esa explosividad aporta muchísimo Sí, yo creo que son jugadores diferentes a la hora de pronto de encarar el juego Arias por supuesto que también tiene mucho recorrido igual que De Pol pero de pronto tiene más chispo más velocidad a la hora de encarar o buscar el centro por banda mientras que Rodri de pronto busca un juego más asociativo llegar a arco rival pero son dos muy buenos jugadores que aportan tanto en defensa como en ataque Juanma vos por quién te captarías estás con Teo en que en que Joan Arias le ha sacado alguna ventaja de Pol en esta copa o te encaminas por el volante Atlético de Madrid Bueno, yo creo que Arias prácticamente es muy bueno ayudando en defensa por ahí siempre estaba presente en los en el dos contra uno que hacían por momentos Daniel Muñoz contra algunos delanteros y aparte te da como esa explosividad en ataque recordemos que él se genera el penal contra Panamá se lo genera él con su juego con su explosividad con su arranque y demás y es un jugador que aporta también mucho en todo lado de la cancha que te puede jugar por derecha que te puede jugar por izquierda te puede jugar por el medio entonces como esas valientes sí entonces a mí me gusta mucho John Arias me ha gustado siempre desde Fluminense me parecía que era junto con Lucho Díaz lo que más teníamos fijo antes de empezar la Copa América por la banda me parecía que las posiciones ya estaban clarísimas como tal por ahí teníamos dudas con el centro delantero pero con estos dos yo creo que estábamos 100% seguros de que eran los que tenían que estar desde el arranque no han decepcionado de pola levantado ha venido en crecimiento en esta Copa América es un jugador que por ahí a muchos no les gusta pero a mí me parece que es un crack no tuvo la mejor temporada que no tuvo en el Atlético de Madrid pero es un jugador que siempre está solamente que son estilos diferentes y ya es como depende de cada uno como le gusta jugar porque después sin más disociación viene a hacer una asistencia en semifinal es un jugador que también necesita mucho el balón para interactuar yo en áreas por ahí no tanto si no tiene el balón él te cumple otras funciones entonces me voy a quedar con el colombiano creo que ha hecho una Copa América muy buena y viene rindiendo desde hace rato pero solamente Copa América para mí alcanza para superar a Rodrigo de Polo si yo creo que como vos decías por supuesto es un duelo muy parejo y los que hayan seguido el proceso de Colombia antes de la Copa América sabrán que John Arias era uno de los o ha sido uno de los baluartes fundamentales en eliminatorias fue uno de los puntos más altos o ha sido uno de los puntos más altos en este invicto y en este proceso de Lorenzo y a pesar de que ha tenido muy buena copa yo siento que quizás no ha estado tan tan arriba de lo que supo estar en eliminatorias pero igualmente ha tenido una muy buena Copa América creo que ha ido de menos a más y tácticamente siempre cumple muchísimo es un futbolista que sin balón aporta mucho entendiendo que también tiene esa fase ofensiva muy desarrollada pero te puede hacer los recorridos sin problema le ayuda a la espalda al lateral sabe asociarse y mostrarse como camino de salida también cuando el equipo está saliendo de bloque bajo y está haciendo transiciones hacia ofensiva entonces creo que es un jugador que aporta mucho en distintas fases del juego como también lo hace Rodrigo de Polo eso también hay que decir lo que también es un futbolista total a mí me encanta también Rodrigo desde que debutó en Racing con aquel equipo que tenía acenturido por el fútbol italiano me acuerdo estuvo por Valencia y tiene mucho recorrido es uno de los pilares fundamentales de esta elección argentina y que en las finales por supuesto tiene ese plus que de pronto John Arias no ha tenido a pesar de que John Arias jugó y de muy buena manera siendo figura la final de la Libertadores del año pasado pero sigue siendo más la experiencia que ha podido conservar o tomar Rodrigo de Polo en su paso por Europa Nico para cerrar con vos entre Rodri y John Arias cuál es tu gallo para esta posición para el volante por derecha bueno Rodrigo de Polo y lo voy a explicar por qué porque estamos hablando de rendimiento en Copa América y Arias es un jugador que como tú lo mencionabas en eliminatorias creo que nos deslumbró a todos y ha mostrado un nivel y lo que dice Juanma es verdad creo que era de los puestos es de los puestos fijos de Lorenzo un inamovible por el rendimiento que mostró en eliminatorias y que realmente fue si no el mejor el segundo mejor en todo este tiempo antes de Copa América de la selección Colombia en la era Lorenzo en la Copa América lo ha hecho muy bien él tácticamente es un jugador que aporta mucho como dicen sin balón también te aporta mucho en el juego defensivo tiene dos pulmones no se cansa pero yo siento que a Rodri de Polo se le infravalora mucho en Argentina incluso los mismos argentinos he visto comentarios de que hay algunos que no lo quieren en importancia en equipo Rodrigo de Polo es más importante para Argentina que nosotros que Yonarias para nosotros en esta Copa América o sea están jugando muy bien Yonarias pero no ha demostrado el nivel que nos demostró en eliminatorias seguramente porque en eliminatorias no estaban resaltando tanto todos los jugadores como ahora lo están resaltando en eliminatorias no teníamos este James encendidísimo no teníamos no teníamos estos centrales que están jugando impresionante este lateral derecho que se volvió figura de la Copa América no teníamos un delantero fijo no teníamos ni siquiera un 9 que nos diera seguridad y ahora sí lo tenemos incluso Arias hizo un par de goles entonces creo que eso lo apagó hizo un par de goles correcto porque no teníamos ese juego ofensivo tan marcado entonces no estoy diciendo que Arias está haciendo una mala Copa América porque no claramente no es uno de los jugadores más importantes pero creo que Rodrigo de Polo sigue siendo uno de los jugadores de la Argentina más importantes y estamos valorando eso entonces yo me quedo con Rodrigo de Polo igual como vos decís Rodrigo de Polo es una pieza fundamental en Argentina creo que es un caso parecido a lo de James es fundamental que a pesar de que en los clubes no le ha ido tan bien a pesar de que han estado muy buenos clubes porque Valencia es un club de primer nivel Racing en Sudamérica lo mismo pues Atlético Madrid ni se diga en el fútbol italiano pero no ha demostrado o no ha demostrado ese nivel tan alto en sus clubes como lo ha hecho en Argentina que realmente despliega un fútbol fenomenal cuando está con la albiceleste y sobre todo en este último ciclo de Scaloni ya desde 2019 desde el principio del ciclo Scaloni Rodríguez por era titular y era importante en esa primera Copa América que dirige Scaloni al frente de la albiceleste que terminan perdiendo semifinales contra Brasil de manera injusta hace muy buen partido pero la pentacampeona del mundo termina clasificando pero ya desde esos momentos Rodrigo de Pol era fundamental en el esquema de Scaloni lo que nos habla también de la consistencia y valor que tiene que tiene el futbolista de Atlético de Madrid para el esquema de Lionel Scaloni ¿Ibas a decir algo Nico? No Bueno entonces yo creo que con eso cerraríamos Juanma se la jugó por John Arias Nico por Rodrigo de Pol y yo también me la juego por John Arias aunque valoro mucho lo que dice Nico o sea Rodrigo de Pol ha sido fundamental y es lo que lo que acabamos de decir muy importante en el esquema de Scaloni pero a mí tácticamente lo de Arias sin balón me ha encantado para Colombia entonces le doy mucho valor le doy mucho valor a eso porque es una labor silenciosa y yo particularmente soy un amante de la táctica y me parece muy loable el trabajo que ha hecho Arias quizás más silencioso en esta Copa América pero los queremos escuchar ustedes déjanos en los comentarios si Rodrigo de Pol que no es para nada descabellado puede que nos esté pesando la camiseta por nosotros ser colombianos y tener más más en cercanía al mismo John pero ahí está John Arias Rodríguez los queremos leer en los comentarios déjenos ahí y nos trasladamos ahora al sector izquierdo que nos propone un duelo pero élite top mundial Ángel Di María con lo que significa con lo que es para Argentina que juega su última final con la albiceleste el valor agregado que eso significa para el plantel y por supuesto para el mismo Fideo contra Luis Díaz en los papeles la figura de Colombia probablemente en talento en gambeta en desequilibrio como tal el mejor de Colombia y uno de los mejores de la Copa América quizás junto con los brasileros el mejor porque Messi sabemos que no es lo que era antes por lo menos en gambeta y desequilibrio uno contra uno entonces yo creo que es un duelo muy lindo actualidad contra historia que es todo lo que tiene Di María y el gran presente que puede plantar Lucho Díaz tanto en su club como en Colombia cada vez que viene gente Nico empiezo con vos el Fideo o Lucho Díaz te la pongo bien difícil ¿con quién te quedarías? difícil no difícil no con Lucho con Lucho con Lucho Díaz nuestra estrella nuestro crack nuestro crack mundial un jugador que sabes que en cualquier momento te soluciona un partido que sabes que el partido se aprieta y puede ser una de esas mágicas si no Di María también y de hecho lo ha demostrado y más que todo en finales Di María en finales es impresionante en final de Copa América final de Mundial es impresionante lo que juega el Fideo siento que no está en el mejor nivel incluso ese puesto estuvo peleado con Nico González así es y estuvieron como ahí si empezó jugando Nico y ahorita está jugando Di María empezó jugando Nico ahora está Di María pero como que no se ha sentado ninguno bien en la titularidad y Luis Díaz es un fijo nuestro Luis Díaz es nuestro crack hay que confiar en él y yo creo que en Colombia es más importante Luis Díaz no solo por lo que hace sino por lo que genera y por el miedo que genera y tácticamente cómo le cambia a los rivales el tener que marcar a Luis Díaz de dos o de tres tú sabes que el técnico rival piensa en cómo marcar a Luis Díaz y ahí solamente en pensar en cómo se le tiene que marcar a Luis Díaz cuántos jugadores vas a tener para marcarlo ya es un cambio ya es algo importante para nosotros porque nos genera espacios le genera el mismo espacio a James para que brille más y pueda encontrar a otros compañeros correcto entonces lo que genera Luis Díaz no solo en el juego no solo en su forma goleadora sino también tácticamente el cambio que tienen que hacer los rivales para jugar con nosotros es algo que creo que Di María no lo genera es algo que creo que solamente en Sudamérica te lo puede estar generando Vinicius Junior y ya no está entonces yo creo que me quedo con Luis Díaz sí como vos decías yo creo que en ese uno contra uno lo de Luis Díaz es solo quizás comparable con los brasileros porque en la copa no hay otro seleccionado ni siquiera Argentina de pronto quizás con Garnacho que también tiene muy buen uno contra uno pero no hay otro más que te pueda coger el balón dejar a tres rivales y tirar un centro o clavarle en el ángulo o uno lo podrá hacer en una jugada dispersa pero no no constantemente como lo puede hacer Luis Díaz Di María en un tiempo lo hizo pero sin dudas que el momento de Lucho Díaz es ahora también por supuesto resaltando mucho lo que vos decís la apertura de espacios que hace para sus compañeros que precisamente hace brillar más a James porque le permite tener más tiempo para pensar cuando los rivales están pendientes de qué hace Lucho de los desmarques que genera Lucho y eso le da campo de maniobra y de libertad al número 10 que ha sabido brillar además que si lo trasladamos a números como tal como vos lo decías pues también Lucho Díaz le saca esa ventaja a Ángel Di María Lucho Díaz a día de hoy tiene dos goles y una asistencia mientras que el Fideo solo tiene una asistencia además también pues en ocasiones creadas están igual y bueno en duelos ganados si tiene una leve ventaja Di María pero si vamos a temas de implicaciones directas a gol Lucho Díaz también le saca esa diferencia ahora como vos decías el tema que yo quería meter a la mesa y que creo que puede ser el hándicap a favor del extremo rosarino es en lo de las finales Di María si ha caracterizado por ser un jugador de finales de momentos importantes que se potencia incluso si repasamos en la última final de la Copa América precisamente Argentina gana con gol de Di María y bueno sabemos de sobra lo que ha hecho también en Qatar y en el proceso de Escalón y como tal entonces ustedes creen Juan Meiteo para terminar de preguntarles a ustedes por quien se decantan si Di María o Lucho Díaz que esto pesa que lo de pesa el buen o la experiencia lo que ha demostrado ser Di María en las finales o pesa más la actualidad y momento con el que llega Lucho a la final yo pienso que hay algo que pasa y es que las finales hay que ganarlas o sea las finales no se juegan sino que las finales se ganan y en eso Argentina tiene una superioridad frente a Colombia pues en términos de experiencia gigantes no solo Argentina como equipo sino sus jugadores cuantas finales importantes tuvo Di María y recuerdo actuaciones impresionantes en la final de la Champions League en una de esas remontadas épicas del Real contra el Aleti cómo se daba esos lujos de tirar los centros de Rabona y obviamente fue quien hizo el gol en esa final frente a Brasil por la Copa América también hizo gol en la final del Mundial o sea es un jugador trascendental es uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección argentina entonces yo creo que hay que tenerle muchísimo muchísimo respeto y hay que tenerle también digamos si los rivales como dice Nico están pensando en cómo vamos a detener a Luis Díaz también Colombia cómo va a hacer el plan para parar a Di María ¿cierto? ¿qué pasa? que obviamente hay una diferencia de edad gigante creo que son nueve años de físico de desgaste pero también son nueve años de experiencia en terreno de juego entonces vamos a ver yo la verdad si lo veo un poquito más parejo en términos creo que creo que el presidente de Luis Díaz por toda la temporada y por o sea vos te das cuenta que realmente cuando le ponían dos personas a marcarlo cuando Colombia dejaba las esperanzas de él sobre el final del partido frente a Uruguay cuando era él frente a José Ema era él solo frente a todo el equipo no creo que Di María esté como para cumplir esa función hoy en día físicamente y yo creo que ahí está la diferencia si estamos hablando de un Luis Díaz con 27 años y un Di María con 27 años yo creo que yo elegiría Di María pero creo que por hoy creo que ya de pronto esta selección argentina en términos de edad de pronto no le juega muy bien el tema físico y pues yo creo que va a jugar Di María pero tampoco sería extraño ver por alguna parte el juego a Nico González que a mi modo de ver que también hizo muy buenos partidos fue muy desequilibrante en su momento sé que lo pordebajean mucho en Argentina sé que no confían mucho en él de pronto porque no ha tenido protagonismo europeo como lo tuvo Ángel pero yo creo que me encantó por muy poco con Luis Díaz quien creo que también se escucha que ha tenido hay varios colombianos que han tenido comentarios muy negativos contra él que no ha tenido la copa que se espera que de pronto no ha tenido esa explosividad que de pronto se caracterizaba yo creo que sí la ha tenido pero creo que también ha tenido de pronto un rol mucho más diferente de desgaste un rol de pronto hasta táctico con esas esas jugadas que inician con él y con Mojica y James en esa banda entonces me voy por Luis Díaz pero creo que Di María fácilmente puede desbordar enganchar y te clava un gol en ángulo o te pone un centro de rabona para que la utara o haga un gol entonces no lo veo tan diferente totalmente Teo yo comparto al 100% en ese aspecto de que Di María al igual que Lucho Díaz en un momento de inspiración te puede cambiar el partido a su favor porque te puede sacar un remate con zurda al ángulo te puede enganchar y sacar un centro a la cabeza para un compañero pero si comparto que pues por supuesto en el momento lo de Lucho Díaz es superior creo que ha sido muy bueno lo de Lucho Díaz solo que uno se queda en el imaginario con la última Copa América precisamente en 2021 que salió goleador también con lo que ha hecho en Liverpool y pues quizás si pudo haber hecho algo más o tener un rendimiento más alto sin embargo yo creo que Lucho también ha cumplido de sobra lo que pasa es que al saber lo bueno que es se le tiende a exigir más respecto a Di María yo creo que a pesar de lo que vos decís que Nico González es muy resistido por el hincha argentino o el colectivo argentino en general es un jugador que cumple muy bien tácticamente porque tiene muy buenos recorridos porque ayuda mucho al lateral y yo creo que por eso es que le gusta tanto Scaloni y que pues igual también a pesar de que como vos decís no ha jugado en grandes clubes europeos igual siempre ha estado allá o sea lleva varios años en Fiorentina el fútbol italiano siempre es muy competitivo y también lo podría hacer sin embargo yo creo que Scaloni se va a terminar decantando por Di María y lo pusimos acá por un tema de que Di María es su último partido ya lo dijo que es la despedida junto con Messi es una final sabiendo lo que Di María hace en finales creemos que se va a terminar decantando por el fideo Juanma vos quieres agregar algo a quien ves por mejor entre Di María y Lucho Díaz este 11 es de lo que ha pagado en la Copa América y ahí pues ampliamente Díaz ha sido mejor también porque ha disputado más minutos más partidos yo creo que a Lucho lo critican como porque no ha tenido una Copa América excepcional pero yo también creo que es porque él venía con el rótulo de ser la figura de Colombia pero ese rótulo lo ha tomado lo ha tomado James y pues él ya pasa digamos a un segundo plano pero no ha tenido una mala Copa América ha sido buena solamente que no pues al nivel que esperábamos todos pero ha sido una muy buena Copa América y ha sido mejor que la de Di María ¿cuál es el tema? ya si ponemos en la balanza el tema de las finales y demás para mí es parejo o sea las finales de Di María con la actualidad de Lucho yo creo que ahí hay disputado creo que no hemos visto a Lucho en una final pero mañana vamos a ver a mí me parece que Lucho no ha desentonado en los partidos que han sido por ahí complejos no solo de Copa América sino en la pasada y en eliminatorias él no ha desentonado él siempre ha estado a buen nivel en esos partidos que son partidos bisagra yo creo que mañana no va a desentonado tampoco esperamos que que no sea así y ya pues Di María siempre de cuidado yo creo que siempre hay que escalonarlo hay que tenerle cuidado yo creo que si Di María en el primer tiempo no tiene un buen un buen inicio o ya yo creo que para el segundo tiempo va a ser un cambio muy muy rápido también porque pues obviamente el desgaste lo va a sentir y porque Scaloni también debe cuidarse no solamente de Lucho Díaz sino de que por esa banda va a llegar también Joan Mujica atacar entonces me quedo con Díaz por lo que ha hecho en la Copa América que ha sido ampliamente mejor que lo de Di María y las finales contra la actualidad yo digo que es un 50-50 bueno entonces yo creo que todos estamos más encaminados por Lucho Díaz entendiendo por supuesto lo que significa el Fideo en las finales y que no deja de ser un peligro constante y va a ser un peligro constante para la saga defensiva colombiana pero los invitamos también a que nos dejen en comentarios con quien se quedan si con el Fideo si con Luchito por el sector izquierdo discusión más polémica pero también más entretenida por las figuras que presenta claramente que Messi no termina a jugar del todo de 10 y James tampoco pero por el número en la espalda por la importancia que tienen en fase ofensiva y porque son los líderes y cabeza de cada uno de los equipos hemos decidido compararlos como volantes 10 la figura de la Copa América probablemente James Rodríguez seguramente para Colombia y probablemente también de la Copa con un renacer futbolístico 10 años después de aquel que supimos todos admirar y ver en el Mundial de Brasil 2014 con 6 asistencias un gol siendo determinante para los cafeteros en cada uno de sus partidos frente a Messi que ha tenido una Copa irregular pero que no deja de ser Messi que no deja de ser uno de los jugadores que en más ocasiones en más ocasiones de gol ha generado en la Copa que tiene un gol una asistencia y que desde el liderazgo es fundamental para la Argentina gente los uno a la conversación James Rodríguez olió en el Messi a día de hoy por la Copa América entendiendo por supuesto lo que es Messi que es probablemente el mejor jugador en la historia del deporte pero que se enfrenta a un James Rodríguez que está en su prime por decirlo así en su punto máximo y que se ha comido de inicio a fin esta Copa América 2024 Teo empiezo con vos Messi o James con cuál te quedas yo creo que vamos a cenirnos a las reglas y estamos hablando del mejor futbolista de la Copa creo que para no importa tu nacionalidad no importa si vos ves fútbol sabes que James ha sido el mejor creador de juego por mucho de cualquier selección por algo es por algo está en la final y esas seis asistencias y ese gol que tiene tras la espalda no creo que se comparen con lo que Messi ha hecho en esta Copa obviamente si me estamos hablando de construir un equipo en cualquier otro momento Lionel es sencillamente superior y es un poco romántico también verlo en términos que estamos hablando de las dos mejores zurdas que tiene ahorita mismo el fútbol americano el fútbol latinoamericano y yo creo que no sé yo sí me canto por James porque creo que su papel en la selección no es exclusivamente dentro del campo ya lo decía Luis Díaz el otro día esa admiración que tiene por él incluso en la celebración le colocaba la corona sobre su cabeza entonces creo que James si James ha traído no solo en esta Copa América sino durante estos 11, 12 años 13 años de fútbol a Colombia una transformación total y creo que toda esa transformación su nivel más alto lo ha tenido en esta Copa su madurez su nivel de madurez creo que Messi tal vez no sé si es que no está muy bien físicamente sé que tuvo algunos problemas físicos durante los primeros partidos igual se le ve de pronto un no tan regateador como usualmente suele ser él creo que ha tenido muchas participaciones de cara al arco creo que solo tiene un gol en la competición que justamente lo hizo en el último partido entonces no ha tenido como tanta suerte de cara al arco no lo he visto tan regateador no lo he visto como tan creador creo que incluso él que es el eje de Argentina ofensivamente esta Argentina está creo que cuatro puntos por debajo en términos de goles esperados a la Argentina del mundial entonces es un cambio considerable y yo creo que de pronto Messi no ha tenido la mejor Copa América que a final de cuentas no ha tenido la mejor Copa América pero tiene la mejor final y lo gana él solo ¿cierto? entonces yo creo que James para mí creo que es la única comparación justa para James Messi de resto creo que ha sido superior entonces creo que me quedo con esa zurda no creo que nos esté pesando la camiseta o por lo menos a mí no me está pesando la camiseta creo que objetivamente ha sido el mejor por mucho sí sin duda tengo que lo que vos decís comparto 100% lo que James de esta Copa América ha sido sencillamente irrefutable para aquel que sabe apreciar el deporte y conoce cómo funciona esto sabe lo preponderante que ha sido el volante cucuteño para las inspiraciones de la tricolor en este 2024 por otro lado lo de Messi que no deja de ser por supuesto uno de los goads de este deporte pero como muy bien vos lo remarcabas desde lo físico no ha llegado de la mejor manera a esta Copa América a pesar de que se cuidó y precisamente se trasladó a tierras estadounidenses para prepararse de la mejor manera para el certamen pero el tema es que durante la competición ha tenido un golpe y no ha estado del todo bien no ha demostrado su mejor fútbol también entendemos que son 37 años donde en el uno contra uno ya no puedes demostrar o hacerte superior de la manera que lo supo hacer en otros momentos pero sigue siendo Messi ese es el tema sin embargo si vamos a a rendimiento durante la Copa América creo que estoy con vos y también sin pesarme la camiseta me canto por James pero quiero escuchar a mis otros compañeros Nico vos que sos un amante del superagente 10 que opinas de esta comparación estás con James para figura de este torneo yo la verdad yo la haré muy corta yo estoy con el mejor jugador de nuestra historia con el jugador más determinante de la historia de la selección colombia con el jugador con el jugador que mejor ha tenido un rendimiento en un mundial en la selección colombia con el mejor jugador de nuestra historia en una Copa América con 6 asistencias y un gol rompiendo récord de asistencias en la Copa América estoy con James David Rodríguez Rubio no hay de otra es el mejor jugador con diferencia de la Copa América con diferencia y pase lo que pase y haga lo que haga en la final tiene que ser el mejor jugador de la Copa América aunque Messi te meta 5 goles es con total diferencia es el MVP de la jornada en las 5 jornadas que hemos tenido ha sido el MVP de la semana en las 5 es algo que yo creo que nunca se ha repetido que nunca se ha visto y creo que no se va a repetir está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera para mí el mejor porque es un James mucho más maduro mucho más inteligente a la hora de decidir mucho más consciente de lo que puede y lo que no puede que si le toca salirse si le toca pedir cambio lo pide si le toca defender defiende si le toca hacer lo que sea él lo hace porque él siempre ha sentido los colores de la camiseta como algo especial y creo que lo viene demostrando desde hace mucho tiempo siempre ha sido un defensor de James y lo voy a seguir siendo hasta que el día que ese muchacho se retire entonces me voy con James David Rodríguez si yo comparto plenamente yo también soy un total defensor y seguidor del fútbol de James me encanta como juega el volante colombiano desde siempre y sin duda que la Copa América está demostrando un fútbol de altísimo vuelo y que ojalá hubiéramos visto este mismo James muchos años en la elite pero bueno queda disfrutar estas actuaciones fenomenales con Colombia y yo estoy muy de la mano con lo que dice Nico yo creo que la única forma de que James no sea elegido el mejor jugador de esta Copa América es que Lionel Messi o algún argentino haga realmente una final de ensueño con tres goles asistencia que se cargue al equipo o que el Dio Martínez quizás sea sea muy 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 importante en la tanda de penales pero si no yo creo que no habría discusión en que James pase lo que pase el domingo debería ser el jugador más importante de la Copa pero quiero preguntarle también a Juanma Juanma vos que has sido crítico de James en algún momento estás con con el volante ex Real Madrid o te decantas por el mejor de todos bueno no digamos que si es por talento es complicado pero yo creo que si nos venimos netamente en lo que ha sido la Copa América James ha sido más más influyente ha sido el mejor de todos también por Leo yo creo que ni Messi metiendo cinco goles en la final le quitan el premio mejor jugador de esa Copa América porque James ha sido una cosa absurda desde el juego desde la influencia desde el liderazgo desde todo respeto mucho a Messi porque te puede ganar la final solo en semifinales ya se vio mucho más participativo contra Canadá ya se vio que estaba pues a otro nivel la comparación a lo que estuvo con Ecuador que se vio muy muy flojo sigue siendo cuidado pero yo me voy a quedar con James además porque creo que él también lo sabe y que los mismos compañeros lo saben la nueva camada de Colombia que ese es el momento de ganar un título de ganar algo para la selección que James quizás sea una de las últimas oportunidades de hacerlo que está bien físicamente que tiene todo o sea que mejor dicho tiene todo que tiene el juego que tiene el respaldo que han sido la mejor selección de esta Copa América entonces yo me voy a a decantar por James sin desconocer obviamente que Messi Messi es Messi pero en la Copa América ha jugado incluso incluso poco y no tan alto nivel de pronto por ahí el primer y segundo partido contra Ecuador muy flojo el tercero no lo jugó contra Perú no jugó ese juego y bueno contra Canadá en esta semifinal ha vuelto a repuntar pero nada lo de James ha sido algo sensacional durante toda la Copa y me voy a quedar con el jugador colombiano si no yo creo que que comparto plenamente lo de James ha sido excelente no creo que no tiene no tiene discusión de que ha sido el mejor de la Copa y bueno yo creo que que lo de James es un anime sin embargo los invitamos a ustedes a que nos den en comentarios si se quedan con Messi quizás por lo que significa Messi por lo que es una final o si están con nosotros y en definitiva se quedan con el volante de Sao Pablo que miraremos a donde terminará migrando después de esta grandísima Copa América que se está haciendo para finalizar en el campo de juego nos vamos al delantero centro al hombre de los goles yo creo que en una materia en la que ambas elecciones están bien cubiertas por el lado de Colombia tenemos a John Cordoba que ha sido una garantía en estos últimos amistosos y que le ha terminado ganando la pulsidad tanto a Borja como al mismo Borré a John Jair Durán el joven de la Premier League de la Aston Villa y bueno el delantero de 31 años del Krasnodar de Rusia se ha ganado la titular y ha cumplido porque ha devuelto con goles ya ha notado dos veces en esta Copa América y espera por supuesto también dejar su marca en la final por el lado del albiceleste tenemos a Lautaro Martínez que es el goleador de la Copa nada menos cuatro dianas para el goleador del Inter de Milán y de la Serie A y también Argentina al tener tantísimos recursos tiene otro nueve top mundial como es Julián Álvarez el ariete del Manchester City que también tiene dos goles que fue el que empezó como titular que fue una de las figuras fundamentales del albiceleste en su último campeonato del mundo pero que es tan difícil la competencia dentro de la Argentina que Lautaro Martínez en un momento de la Copa también le terminó comiendo el puesto sin embargo en la semifinal fue Julián quien jugó y anotó por eso por este lado ponemos a ambos a Julián o a Lautaro sin saber todavía quién terminará disputando la final si Lautaro que es el goleador del campeonato y quien tuvo mejor temporada de los dos en el fútbol europeo o Julián que es la la carta gol de Escaloni para los momentos importantes como lo fue en Qatar y que ha terminado siendo titular por lo menos en este encuentro más reciente contra Canadá por las semifinales gente los uno a la conversación empiezo con vos Juanma Juli Laraña Lautaro el toro o John Córdoba el colombiano con cuál te quedas bueno yo creo que acá en esta en esta parte están un poco por encima los delanteros argentinos Lautaro por los goles por ser el goleador de esta de esta Copa América y Julián porque es un jugador total que te da otras cosas aparte de de los goles que también lo puede hacer pero te da un despliegue es un jugador que es muy intenso para recuperar el balón que tiene muy buen regate y demás aunque John Córdoba ha tenido una Copa América muy buena ganándose el pulso como mencionabas incluso Santos Borrell empieza como como suplente el inicio de la Copa pero ya ha ganado su pulso dos goles en lo que va del certamen muy buen juego aéreo es un jugador que aporta mucho con el juego de espaldas al arco porque pasa muy bien el balón también tuvo por ahí bueno algo que no le contaron como asistencia que fue por ejemplo ese pase para el gol de Daniel Muñoz en el partido contra el Brasil que bueno se termina desviando pero esa es toda de él recibe espaldas y la filtra entonces ha sido también una Copa América pero yo creo que los argentinos acá sin digamos ningún tipo de de rencor están por encima yo voy a jugar un poco de escalón y yo creo que mañana va a jugar con Julián Álvarez porque creo que le da muchas más cosas para lo que él plantea hacer también porque si va a jugar con Di María necesita alguien que por ahí le haga recorridos muchos más largos para quitar el balón para presionar a los defensas de Colombia entonces creo que se va a decantar con él sin desconocer que inmediatamente Julián se le acabe la gasolina en el tanque va a entrar Lautaro Martínez que es una carta de gol muy fuerte pero yo me voy a quedar con Julián Álvarez creo que va a ser va a ser importante si lo puso en la semifinal me da esa sensación de que lo va a poner en la final además porque anotó gol entonces nada yo me voy a quedar con Julián Álvarez en este delantero centro Muy buena apreciación Juanma entendiendo las tres buenas posibilidades que tenemos en el frente de ataque Teo te meto en la conversación Juli Lautaro o John Córdoba a cuál ves jugando mañana en Argentina y cuál de los tres pondrías en tu equipo en ese once ideal de la final de la copa Yo creo que va a jugar Julián yo creo que Julián cumple más funciones que que Lautaro en términos de de funcionamiento de equipo para para Escalón y la verdad yo creo que Julián es todo lo que Bo requiere ser ¿cierto? un jugador que presiona un jugador que te gana balones que te gana balones que baja te cortea y es frente al arco es indiscutible pues lo que hace Julián yo creo que va a jugar él porque genera mucho más sin embargo creo que que en la mejor una de las mejores noticias dentro de todas las que ha tenido Colombia es John Córdoba realmente la posición de nueve está absolutamente desconocida para la selección y creo que ese señor que fue en el Krasnodar en la vida pues en el Krasnodar en la vida se iba a imaginar que que iba iba a jugar con tanta vehemencia que iba a luchar los balones y que no solo no solo iba a luchar iba a meter para ser goleador sino que también tenía unos dotes de asistidor que no que no se le que no le daban a dar el pase extra fue el que asistió a Dani Muñoz en el partido contra Brasil entonces creo que es una gran noticia y el otro es Lautaro que también ha tenido muchos muchos pocos minutos en comparación con Julián y a Córdoba tiene cuatro goles cierto yo creo que Argentina tiene tienen un problema muy grande porque en el mundial digamos que la solución se le dio el hecho de que Lautaro no estaba al nivel que se esperaba en el mundial pero Martínez viene de ser el MVP de la serie y pues digamos que si Julián no está no está cumpliendo o si el partido le pide alguna otra cosa pues fácilmente sacan a Julián metes de Lautaro y es un problema de todo tipo yo me quedo con Julián creo que es el que va a ir de titular me parece que que es un poco extraño como dice por un jugador que tal vez no es titular en su club pero si Julián se va a otro equipo creo que sería titular y es que está muy joven todavía por actualidad me quedo me quedo con Julián si me quedo con Julián es un jugador que en términos de goles esperados promedió un 88 casi dos dos oportunidades clarísimas por su tiempo en cancha pero que te aporta desde algunos otros factores y creo que delanteros como él hay muy poquito entonces me quedo con él Sí, sin duda yo creo que también sumando a lo que vos decías de Córdoba muy loable esa tarea y esas ganas que está mostrando el delantero del fútbol ruso un John Córdoba que en su mejor momento porque llega tarde su momento de brillar con la selección Colombia a los 31 años pero cuando tenía 25 26 que hacía muchos goles en Alemania es verdad que estuvo entre primera y segunda con el Mainz pero siempre estuvo haciendo goles nunca fue llamado en esa época cuando quizás en los papeles era su mejor momento y ahorita llega con 31 años ante una falencia como vos decías en esa posición para la selección cafetera y que Córdoba ha sabido suplir de gran manera y con muchas ganas demostrando porque demostrando que lo debieron tener mucho más en cuenta desde antes y no ahora pero bueno lo importante es que es una posición muy peleada porque es que incluso en algún momento yo creo que muchos poníamos a Casierra por encima de Córdoba incluso porque Casierra es goleador en Rusia o sea creo que es en Rusia ¿cierto? donde juegan si vendió 5 goles en el mismo partido exacto entonces lo poníamos por encima y si no no que Durán no pero es que o sea y Córdoba llegó con todo pero creo que la jerarquía de cualquiera de los dos argentinos en términos de aporte al sistema del equipo es mucho más si como vos decías para concluir mi análisis por decirlo así es que total yo al final soy muy esencialista y me gustan los goles y como vos bien lo marcaste en algún momento pues para la posición de 9 el delantero que más goles por minuto jugados tiene es Lautaro entonces yo me la jugaría por Lautaro yo pero creo que como muy bien ustedes aprecian quizás Julián le da más en términos tácticos y sabiendo que para para el partido contra Colombia probablemente Colombia en algún momento va a querer tener la pelota y ahí va a necesitar alguien que le presione bien los centrales para que no puedan empezar el juego y ahí creo que Julián puede respaldar muy bien esa idea de de Scaloni en contra de la gestación de juego que inicia en Colombia en los pies de Carlos Cuesta y a Vincent Sánchez pero yo precisamente yo Santiago Vélez soy muy esencialista y me gustan son los delanteros que hacen goles y el delantero a mí me gusta el que la está mojando y para mí el que más le está mojando por los datos y por lo que se muestra en la Copa América es Lautaro entonces yo iría con Lautaro pero quiero escuchar a Nico Nico vos de estos de estos tres jugadores que tenemos sobre la mesa con quién te irías y por supuesto quién crees que va a jugar en la selección argentina y vos a quién pondrías yo creo que incluso digo que indudablemente creo que el titular va a ser Julián a pesar de que Lautaro sea el goleador del torneo creo que va a ser Julián el que va a ser titular creo que Córdoba está un pasito atrás de los dos argentinos sin desmerecer todo lo que ha hecho Córdoba para la selección en esta Copa América y que se volvió esa pieza que nos venía faltando desde hace mucho tiempo y la función de Córdoba no es solo la faceta goleadora sino que me gusta mucho la forma de pivotear que él tiene imagínate no sé en una presión muy fuerte de la selección argentina que lancemos pelotazos y en uno de esos pelotazos Córdoba la pivotee y podamos generar una opción de peligro correcto entonces a mí Córdoba realmente es un jugador que me gusta que me tiene muy contento y que creo que es el jugador que necesitamos pero creo que sí me quedo con Julián y con Lautaro los dos me gustan bastante son jugadores muy diferentes creo que Lautaro es más goleador creo que Julián es más correlón más te pelea te baja te genera me quedo con Julián creo que Julián va a ser el titular y bueno va a ser una final bien 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 interesante para ver cómo vamos a porque tenemos también que pensar en cómo bloquear dos tipos de delanteros totalmente diferentes porque en el primer tiempo te puede jugar Julián en el segundo te puede jugar Lautaro y ya no sé tácticamente eso es un enredo también para Colombia entonces vamos a ver cómo lo maneja Lorenzo pero creo que va a ser Julián el que va a ser titular sí totalmente Nico como vos lo decías son dos delanteros que te brindan cosas diferentes los mismos números lo muestran así como bien ahorita lo decíamos Julián tiene dos goles y Lautaro cuatro pero si vamos por ejemplo al porcentaje de regates completados que nos habla también de esa capacidad de generar espacios Julián tiene un 75% y Lautaro sí queda mucho más rezagado con un 40% entonces eso nos habla también del estilo de juego que tienen cada uno Julián que te puede jugar también por te puede salir del área te puede pivotear te puede ir a la banda a intentar enganchar a tirar un centro y Lautaro que es un 9 más referencial un 9 más a la antigua que te pelea con los centrales dentro del área que si le cae una va a intentar buscar el remate rápidamente para concretar pero que tiene también esa posibilidad Scaloni tanto en Julián como en Lautaro para poder imponerse a la saga defensiva colombiana que también se ha visto en esta Copa América pero nosotros los queremos simplemente escuchar a ustedes gente entendiendo por supuesto que todos coincidimos en que Julián y Lautaro están uno o dos pasos por encima de John Córdoba ya no por actualidad por supuesto que aún mucho más pero también lo sentimos así en la Copa América pero los queremos escuchar déjenos en los comentarios con quién formarían ustedes si le dan su confianza de pronto a John Córdoba o si están con Lautaro y Julián y con Lautaro y Julián cuál de los dos quién creen que terminará poniendo que terminará poniendo Scaloni quién cree que terminará poniendo Scaloni si Julián Álvarez o Lautaro Martínez no siendo más agradecerles por llegar hasta este punto del video invitarlos a que nos den su like que compartan con su amigo futbolero y nos vemos en una en una próxima dinámica los dejamos con más contenido de la Copa América agradecerles a nuestros compañeros que nos acompañaron a Teo que lo pueden encontrar en redes como Barbas Apuestas si así es Barbas Apuestas o Barbas Deportes en TikTok y a Nico que es el invitado de lujo que siempre tenemos por estos espacios Nico si usted quiere dejar sus redes también siempre bienvenido o bueno de una última apreciación y despedida a la gente y pues por supuesto agradecerte por por haber estado con nosotros este tiempo nada ustedes igual estos espacios a mí me gustan que podamos conversar que podamos hablar y nada en una próxima ocasión espero me sigan invitando que voy a seguir viniendo siempre Nico vos sos nuestro termo favorito entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión agradecerle por supuesto también a Juanma y nosotros somos Tácticos Latam y nos vemos en la próxima ocasión Gracias.